El principio de la provincia de Vizcaya, ¿por qué están de fiestas? Ah, bueno, pues con muchos pueblos en España, que se le van a lo desamblar, vaya inventora de la radio de fiestas. Es que la cosa no es la fiesta en sí, que también anima a todo el mundo a visitar este sitio que es muy bonito, sino que han contactado con el tío más fuerte del mundo para que vaya a levantar piedras. Vamos a escuchar al alcalde, Miquel Garay Zaval, que nos lo va a contar. Vale, pues el evento del domingo va a ser el otro rodadero de Amariño. Y va a ocurrir una exhibición de levantamiento de piedras que contará con la presencia del coronado de 2019 como el hombre más fuerte del mundo, que es Martius Glicis.